Nos fue mal en un evento allá por Sur Carolina con José Torres, nos fue súper mal y cosa curiosa, yo venía llenando, viernes lleno, sábado lleno, el domingo con José Torres vacío, 400 personas y en la noche cerramos y lleno, o sea que con él fue el problema. ¿Qué opina usted familia en los comentarios? ¿Cree usted que deberían de colaborar José Torres y Humberto Plancarte, vocalistas de Tierra Cali? ¿Cree usted que deberían de colaborar? Vamos a escuchar algunas palabritas aquí, motivo por el cual pasaron muchos problemas entre Humberto Plancarte y Tierra Cali, aquí lo dice Humberto Plancarte, escuchemos esto familia, pueden dejar su opinión en los comentarios. Sí estuvo feo el rollo porque él hizo muchas cosas que no debió haber hecho conmigo, incluso yo estuve a punto de mandarlo, bueno de hecho mi abogado le llamó porque subió mi teléfono a redes sociales, expuso mi teléfono y también expuso información confidencial de mi empresa donde estaba haciendo, acusándome de ser este, esto ¿no? Ladronazo prácticamente. Y yo pues también dije que eso estaba mal, no estaba bien, obviamente mi familia me llamó la atención y me dijeron que eso no estaba bien, que pues la verdad honestamente ya había llegado muy lejos. Y yo le dije, le dije a este, a mi familia voy a arreglarlo, el abogado habló con él, bajó el video que había subido hablando muy mal de mí, no es algo planeado porque cuando planeas algo se hace risa y uno mismo luego se junta y se burlas de los likes de la gente. Esto fue algo serio porque realmente él no debió haber expuesto mi teléfono en las redes sociales, yo nunca expuse su teléfono, sí lo tenía, después lo bloqueé y él cambió de teléfono porque lógicamente hace pues su trabajo, ¿no? Entonces yo lo que hice fue... Yo creo que si han pasado tantas cosas entre Humberto Placarte, ¿verdad que sí? Y José Torres. No sé por qué la colaboración, si no van a estar a gusto, a lo mejor ambos, ¿me entiende? No sé, yo quiero enfocarme bien en los comentarios, ¿cree usted que deberían de colaborar en tu opinión personal? Vamos a seguir escuchando un poquito que hay más cosas aquí bien picantes que dice Humberto Placarte. Fue parar ese rollo, después ahorita pues ya se suscitó de nuevo que él se anda queriendo pues trabajar un dueto, nos fue mal en un evento allá por Sur Carolina con José Torres, nos fue súper mal y cosa curiosa yo venía llenando, viernes lleno, sábado lleno, el domingo con José Torres vacío, 400 personas y en la noche cerramos y lleno, o sea que con él fue el problema, el detalle. Aunque esa palabrita ya, José Torres escuchando esas palabras así ya se enoja, no, porque va a decir, oye Humberto Placarte que está diciendo que fue por mi culpa, que no se llenó. Pero en ese evento, ese evento sí yo escuché por ahí, vi algunos videos que hubieron pérdidas, ese evento fue de pérdida de familia, ¿me entiende? No para los artistas, para los dueños del evento, para ellos fue pérdida total. El detallito fue con José Torres, no fue ni Tierra Cali ni el empresario, entonces yo dije, ¿sabes? A veces el universo premia las buenas voluntades, yo creo mucho en Dios, creo mucho en el universo y a veces vale, nos presta una oportunidad de enmendar caminos torcidos. Sí, sí, Humberto Placarte a lo mejor quiere hacer las paces, ¿verdad que sí? O llevar todo en armonía, que sería lo justo, sería algo positivo, algo lindo. Entonces, que pase lo que tenga que pasar, si esta colaboración entre José Torres y Tierra Cali tiene que pasar, que pase familia, que pase, ¿verdad que sí? Pero bueno, vamos a ver qué opina el público, porque al final los artistas son artistas por el público y el público tiene, prácticamente en ciertas cosas el público también manda, ¿verdad que sí? En la vida del artista, pongámoslo así, ¿qué opina el público? ¿Deberían de colaborar? ¿Sí o no? Sencillo, puedes dejar tu opinión en los comentarios, Dios me lo bendiga mucho, bendiciones para Tierra Cali, bendiciones para José Torres, estamos positivos en familia.